A pocos días de lo que será el paro indefinido, este es un poco del panorama que se vive en los centros de abastecimiento, donde las diferentes personas llegan a realizar las compras para las próximas jornadas. Ya me estoy abasteciendo con carne de res, carne de cerdo, pollo, verdura, por si acaso. Pollo, arroz, fideo, todo de primera necesidad. Bueno, estamos preveyendo comprar algo de carne, pollo y demás cosas. ¿Qué cositas ha comprado para abastecerse los próximos días? De todo, de todo compramos, arroz, azúcar, harina, carne, todo eso. Por otra parte, algunos comerciantes manifiestan de que no saben lo que acontecerá el día lunes. Algunos acatarán la medida y otros la rechazan. Vamos a ver, todavía no se sabe porque no han dicho nada, digamos, no han venido a avisar si es que va a estar cerrado o va a funcionar el mercado. No sabemos todavía. No saben todavía si se van a acatar. Queremos trabajar nomás. Tanto tiempo que hemos estado en pandemia. Yo no tengo por qué acatar el paro. Usted va a venir a trabajar a pesar de que... A pesar de que como se ha sido así. Sí, señora, le vamos a acatar el paro, sí. La gente se está abasteciendo, ¿no? Por el paro, la verdad yo creo que hay que acatar. Se va a acatar a partir de la medianoche del día lunes. Luego de recorrer varios centros de abastecimiento, logramos evidenciar que los precios de la canasta familiar se mantienen normales y están a la espera de todas las personas que vayan a realizar sus compras. Gracias. 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 Gracias.